Muy buenas a todos, yo soy Yandio y hoy os traigo más una gameplay aquí en el campo seco belgalinero, otra vez con la SSP2 de Novritsch, jugando aquí, partida inaugural, con los compañeros de siempre, muchas gracias a Kilian y a Ivan por la invitación, sois buenos fenómenos, señores presidentes, hemos venido un grupito muy pequeño a probar el campo, ya me están aquí reclamando, espero que os guste la gameplay, si es así sabéis, pulgar arriba, dentro, intro, y ahora empezamos, pero antes, mirad a la gente que está por aquí. Mira, 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 mira a quien tengo aquí, el grandioso, el mejor de todos, el más guapo, otro que me ha dado una guerra hoy, que no he podido ir con ella, lo mismo que me han dado a mí, más o menos, que tío, si lo ves por el campo, corre, que da asco, cabrón, os pone, pondrá fino, tete, se aprende, se aprende de los maestros, partida inaugural de Galimero, increíble, súper guay, súper guay, súper guay, el campo de puta madre, la gente de puta madre, y lo que gestionan aquí el tema, mira, mira, vuelves a aparecer por aquí, después de tanto tiempo, ¿qué dice? después de los años, ya ves. Después de tanto tiempo, mira, aquí estamos, Iván, dile a la gente, primera partida, partida inaugural, la gente hoy estamos jugando, creo que es 15 de abril, no sé, los estarán viendo a finales del mes seguramente, el mes que viene, mucho curro, mucho curro, y bueno, a ver, a ver qué le parece a la gente, hombre, les van a encantar, Kiel, ven para aquí, Kiel, ya les he dicho a los chavales, ellos están viendo este vídeo, seguramente para finales de abril, estamos a 15 de abril, partida inaugural, privatita entre los compañeros, para ver los huecos que hay en el campo, cualquier posible mejoría, lo que sea, cambiar lo que se tenga que cambiar, y yo creo que muy poco, pero como tú eres el propietario del campo, yo soy el invitado, y yo creo que estaba igual de perdido que tú, yo iba muy perdido, al que parezca a vestir, nos metimos por unos recovecos, iba muy perdido, pero si aquí había una pared, ¿dónde está la pared? ya no está, chicos, tenéis que venir, el campo ya era increíble, ahora mismo creo que está mucho mejor que antes, a mí ya me encantaba venir, ¿qué te puedes decir? y yo soy, y siempre, y siempre, y siempre iremos a la pared, siempre, va chavales, besito, Kiel, gracias, Kiel, a ti, Ale, el brother, con el Ingendro 2.0, Ingendro 2.0, Alex, aquí estamos, ¿te gustó el galinero? mucho, la verdad es que mucho, y no hemos jugado con naves, pero si le meten las naves, no, no, ahora cuando abran las naves, y van a poner unos pechados también, porque ahora va a pasar el sol, pero bien, ¿no? y mi mami, no corras, ya está corriendo, mira, ya lo sabéis, la mami siempre corre, mirala, ¿ves? ya corre, ya corre, la mami ve la cámara y corre, va, dime, ¿te ha gustado la partida? bueno, muchísimo, el campo seco del galinero, ¿recomendable? muchísimo, la mayoría de la gente que ya está viendo esto, seguramente ha venido aquí y va a repetir, si ya era chulo, volver chavales, ahora sí, la intro, la intro y empezamos, va ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Suscríbete al canal! ¡Que maldita tengo! Ya lo tenia mano en mi pez Que cabronazo es ¿Estas vivo? No muerto ¿Y el ángel no sabe que me ha matado? ¿Quién? El puto de siempre Si Mamma mia ¿Donde estamos? Campo Galinero, hemos vuelto Vamonos ... ... ... ... ... ... ... ¿Pasar tampoco? Baja coño porque esta abierto ¿Sabas que esto se podía? ¡Buenísima! 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 ¡Cabrón! ¡No me voy a pillar arriba! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Fuerto aquí! No, no, no he tirado, no he tirado No sé, pero no sé si es de rebote o no No, no, habrá sido de rebote Pero no sé si iría a ser de rebote o de espacio Cuidado 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 Qué cabronazo La sombra, ¿no? Sí, sí, sí Cuarto aquí Viti, viti Buenísima, sí, Miriam, buena, buena, buena Buenísima Si no sé la cosa, lo siento Buenísima 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 ¿Por donde vas? ¿Sube recto? Pues vuelvo por donde he venido Vale, voy por izquierda, ¿vale? Ya me estáis asediando, ¿eh? ¿Mira, ¿mira? ¿Mira, ¿mira? ¡Mira, ¿de acuerdo? ¡Mira, ¿dara! ¡Mira, ¿la cámara? ¡Mira, ¿qué? ¿Hinda está ahí, ¿me da? Gracias por ver el video.